...y con el brillo. La dura lesión de Pablo. Hoy conoceremos el diagnóstico del medio. Fue una fractura. ¿Podrá seguir en combate? Un amor italiano para Laurita. Fue noticia anoche. ¿Qué hacía Nico Keato anoche en Showmatch? Corazón de pollo. Sergio Selly, mal de amores. Confesiones reveladoras. Anita nominada. ¿A quién le tocará hoy? Todo puede pasar en... ¡Combate! Muy buenas tardes, señoras y señores. Una nueva jornada en combate buscando al segundo nominado. Buscando al segundo nominado. El rojo con lesiones, pero no le quita que ganó ayer. Y ya la tenemos a Anita nominada. Veremos qué pasa hoy con Pablo. Uno de los competidores más queridos y más destacados del equipo rojo.